Disfrutemos cada día de esta nueva aventura, que se vaya lo viejo, que venga lo nuevo, que suenen las campanas a través del viento, el año se está yendo, déjalo ir, que se vaya lo malo, lo falso, conservemos lo bueno y que venga lo verdadero, es una bendición enorme tenerlos a todos ustedes, y pediría a Dios que no nos deje de bendecir y multiplique su gracia en el nuevo año que llega, abriremos un nuevo libro, sus páginas están en blanco y es momento de escribir, el libro se llama oportunidad y su primer capítulo es el día de año nuevo, sabemos bien que el futuro es incierto, que el pasado ya pasó, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente, vivamos, tenemos una nueva oportunidad para ser felices, para cumplir nuestros sueños, es el momento perfecto para desearles a todos mis compañeros, amigos y familiares, un año nuevo lleno de bendiciones para sus vidas, abundante en salud, alegría, prosperidad y lleno de victorias, muchas felicidades, feliz año nuevo. Gracias. 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 Gracias.